Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de gato africano o gato cerval, características, comportamiento y dieta. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. El gato cerval o africano es originario del continente africano, como bien lo indica su nombre. Se asemeja mucho a los guepardos por su pelaje y además es el segundo felino más rápido después de este. En este video te hablaremos acerca de este increíble animal. Y de esa forma vas a conocerlo, aunque no vivas en ese continente. ¿Cuáles son las características físicas y temperamentales que identifican al gato cerval? Una de sus principales características son sus patas alargadas y delgadas, las cuales le proporcionan a su cuerpo más velocidad. Por eso es conocido por ser un buen cazador y corredor. Además te daremos otros detalles, altura y complexión. La altura promedio está entre los 45 y 65 centímetros. La longitud de su cuerpo va entre 60 y 90 centímetros. Y el peso varía entre 9 y 12 kilogramos. Aunque cuando ya están en la edad adulta, pueden llegar a pesar hasta los 18 kilogramos. Pelaje. Su pelaje es muy parecido al de los guepardo como ya te mencionamos. Con una apariencia amarillo, grisácea o arenosa. Algunos de estos mininos tienen el pelaje naranja, razón por la cual algunos los denominan gatos jirafa, haciendo relación a su pelaje y la forma alargada de su cuello y patas. El pelo es corto y duro, acostumbrado a los climas del desierto. El vientre por lo general es de color blanco. Rasgos faciales. Su cabeza es pequeña en comparación con el tamaño de su cuerpo. Además poseen unas orejas largas y firmes, que le otorgan un oído excepcional. El carácter de estos mininos o gatos cervales es igual a un animal salvaje. Así que no es posible domesticarlo hasta ahora. Incluso estando en cautiverio, un gato africano mantiene una distancia con los seres humanos. Pero se han visto caso que algunos cervales, si son criados desde cachorro por humanos, llegan a ser más dóciles, pudiendo jugar con él y estando en áreas comunes, porque han socializado desde pequeños. En este orden de ideas, ¿en qué lugar suelen vivir los gatos cervales? Estos gatos suelen habitar en matorrales, sabanas y selvas, cerca de las fuentes de agua. Son aficionados al nado y la pesca de cangrejos, peces y anfibios. Además, le gustan ciertas hierbas que les da la selva africana. Por eso, ¿qué tipo de vida es la que llevan? ¿Diurna o nocturna? Por lo común, durante el día se esconden en grietas o madrigueras pequeñas, para protegerse del sol, saliendo durante la noche. En donde se desarrolla su vida y caza. También a su dieta se le pueden añadir roedores o pájaros, los cuales pueden llegar a atrapar con saltos de hasta 3 metros del suelo. ¿Qué te parece? ¿Sabías estos detalles de este gato? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Ya para concluir, es recomendable cruzar un gato africano con uno doméstico. El cruce de un gato cerval con un gato doméstico no es recomendable, principalmente por el tamaño de los machos, los cuales son mucho más grandes y pesados que un gato doméstico, haciéndole daño a la hembra mientras se reproducen. Es mejor entonces dejar que cada género esté con cada uno, para la conservación de la especie. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre gato africano o gato cerval. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.